¡Vegeta! ¡Cállate ya! Como digas algo más me niego a hacerlo ¡Maldita sea! Solamente es una hora ¿Vamos a ello? Sí ¡Vamooos! ¿Y tú quién eres? Tú te has fusionado, así que no te extrañe que yo también lo haga Yo soy la fusión entre Vegetta y Kakarot Vegetto Y este es... ¡Vegeto! ¡Luuu! ¡Luuu! ¡Luuu!